Gusto en saludarte también. A ver, cuéntanos cuáles han sido las novedades de un tema profundo que evidentemente lleva muchísimo tiempo en discusión y genera polémica desde los distintos sectores. Bueno, son tres grupos distintos los que han presentado una demanda ante la corte más alta en Alemania. Se trata de pacientes o enfermos terminales, se trata de médicos que cuidan a enfermos terminales y se trata de organizaciones privadas que ayudan a morir a cambio de dinero. Y ellos están en contra de una ley que se estableció en el 2015 en Alemania que prohíbe la asistencia organizada al suicidio. ¿Qué significa eso? En Alemania está permitido que un pariente o un familiar le proporcione a un enfermo terminal un cóctel letal para que éste se lo tome y pueda morir. Eso está permitido. Y ahora se vuelve complicado. No está permitido que una persona ajena al enfermo terminal proporcione ese cóctel letal. Y eso implica de que esta prohibición en el fondo excluye no solamente a miembros de organizaciones privadas que ayudan a morir y que reciben dinero a cambio, sino que también excluye a los médicos. Y eso se considera problemático. Hay que tener en cuenta que el parlamento alemán prohibió esta asistencia organizada al suicidio porque precisamente hay muchas organizaciones privadas en distintos países europeos que ya ofrecen la ayuda a morir a cambio de dinero. Son organizaciones que no son pequeñas y entonces se tuvo el miedo de que en el fondo de alguna forma se comercializara la muerte, de que se hiciera un negocio de la muerte y eso se ha querido evitar. Y bueno, esto sigue siendo también la posición de muchos políticos, por ejemplo, de la Unión Conservadora de Angela Merkel, sigue siendo también la posición de la Iglesia Católica y Protestante. Desde la óptica y también el contexto que se ha dado la discusión, ¿dónde radica y finalmente dónde está el dilema ético? ¿O quién es el que de alguna manera complica dentro de los distintos actores el dilema ético que significa la eutanasia? Bueno, yo encuentro que con respecto a esta muerte asistida o asistencia organizada al suicidio, el que tiene el mayor dilema ético en el fondo son los médicos, los que cuidan a enfermos terminales. Hemos escuchado ante la Corte a médicos que han contado que tienen casos, que tienen pacientes que sufren día a día y que sufren durante meses y que piden por el cóctel letal, pero es el Estado el que no permite que el médico, ese mismo médico que ve día a día a su paciente, no puede proporcionar el cóctel letal. Claro, obviamente también hay muchos médicos que dicen que no quieren tomar la decisión sobre la vida y la muerte y también está la posición del presidente de la Asociación Nacional de Médicos, Montgomery. Él dijo claramente que un médico está para curar a un paciente y a lo mejor puede acompañarlo en el proceso de la muerte, pero no ha de matar. Así de diferentes son las posiciones entre los médicos sobre todo y se discute bastante. De todas maneras, hay un tema por supuesto que también está presente en otros países como por ejemplo aquí en Chile. María, muchísimas gracias nuevamente, nos quedamos muy atentos a este debate. Saludos, que estén muy bien. Muchos saludos desde Berlín. Un abrazo.